Aquí desayunando por Mario que se acaba de levantar, ¿va Mario? ¡El video! ¿Qué tal? ¿Qué tal Mario? ¡El video! ¡El video! ¡El video! Mira Mario, ¿no? Estás consentido a ver, ¿eh? ¡Muy bien! 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 ¿Te vas a ir caminando, panino? ¡Muy bien! Quizás más notos Y vienen llegando otros invitados. ¿Cómo estás, Tatu? Bien. Bien bonita. ¿Quién viene contigo? ¿Vienes desvelado o no? Más o menos. Aquí otra vez. Estamos lavando la parrilla para dejar a Elisa para los que va a llegar tarde. Están las apuestas. Están las apuestas 3 a 1 a que va a llegar Elisa la última llegada. Y preparándolos a sabores. La cosa está muy alegre. Las comadres están bailando canciones de música de su época. Son como del 40 esa música. ¡Aquí va, corre el video! Por ahí está arriba. ¡Aplausos! aplausos que te pareció y están llegando y mi hermanita la cham le ganó el lisa de tu lado no porque la lista de la lista de las 5 y este mayor y no patas o que se va primero la más grande para tu, eh la más grande para tu, eh ¡Ah! ¡Qué guay! ¡Québra de cintura! ¡Qué patente! ¡Ay, a la mera! ¡Y menos a la grande! ¡Ándale, te lo estabas curando de mí! ¡Ay, Oscarín! ¡Ay, Oscarín! ¡Vamos, Oscarín! ¡Vamos! ¡Esta sí es buena, mira ahí va! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va! ¡Mira! ¡Onda! ¡Mira! ¡Mira otra vez! ¡Muy bien informada! ¡Muy bien! Y vienen llegando los López Arabian. Vamos a entrevistarlos. ¿Qué pasó? ¿Qué tal la desvelada noche? ¿Eh? ¿Romina? ¡Saludando a la cámara, Romina! ¿Esta es la buena? No, este es video, para que hagan mucho relajo. ¡Una, hola! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! ¡Salud! 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 ¡Hola, Romy! ¡Salud, Romy! ¡Hola! ¡Hola! ¿La segunda fila? ¡Cuánto la música! ¡Cuánto la música! ¡Hola! 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 ¿Los de arriba? ¡La tercera! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la! ¡La tercera fila! ¡Uh! ¡Uh! ¡No crean que tercera edad, eh! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Mierda, te vas a tirar y te vas allá! ¡Vamos! ¡Oh, qué bonita! ¡Dime! ¡Fraicur! ¡¡Kame, tú! ¡Lis! ¡Caun! ¡Es el niño que pende las manos! ¡Mierda, pende las manos! ¡Pende las manos! ¡Pero un concursos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! Ya Yasmín a calentar, Yasmín calentando, ven para acá Dani, voy, cuidado ahí va el otro. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Mande! No van a creer, mientras estamos entrenando, acá hay una pareja que no le ha parado la hoja en toda la mañana, adivinen quiénes son. Sí, las tiraron. ¿Qué eran ellas? Platicas presas a juego. Hay que reforzarnos con el Mario. ¿Con el Mario? Sí, yo creo que cuando vino el campita. No, 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 pero ahí viene el Santiceban, no te preocupes. Podemos mandar a la champa. ¿A dónde? Podemos hacer un cambio de la champa en Mario. Para desmilitarlos. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué estrategias? El César nos va a reforzar. Que vayan a la chamba, a causar pánico. A buscar chamba, a causar pánico. Es que vean, vean. Falta Elisa, por eso no podemos empezar. Ah, falta Elisa para reforzarnos. Sí, sí, sí. Yo creo que ya con Elisa el equipo está completo. Sí. ¡Elisa! Ahora. No, no. Una porra. Una porra. Una. Una, dos, tres. ¡Chiquitibune a la BIM Bombá! ¡Chiquitibune a la BIM Bombá! ¡A la tío! ¡A la mao! ¡A la BIM Bombá! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡La, la, la! ¡Los tíos! ¡La unión hace la fuerza! ¡Qué bárbaro! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué jugada! ¡Qué bárbaro! ¡Sí! ¡Una jugada fenomenal en el home! ¡Sí! 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 ¡Ya se cayó! ¡Dos tíos! ¡Y se barrió dos metros antes! ¡Juare, Juan Antonio! ¡Juare, Juan Antonio! ¡Juare, Juan Antonio! ¡Ya llegaste! ¡Fápido! ¡Bárrate, barrete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pero ahí viene otra! No te preocupes. ¡Mauli, cuenta! ¡Tres! ¡Ay, cuando quieras! Regresa la pelota, más que ir jugando. ¡Bueno! Bien, bien Te hubieras venido a Oscar en el tiro No, chan, muy lejos No veo bien Pues allá nos dijo quítate los lentes, doctor Paus Paus Aquí están todas las bolas Corre duro, 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 se le va a caer Quiento Quiento Alejandro acaba de hacer una atrapadona ya en el fielder No sabe ni qué pasó el pobre Pero evitó que entraran dos carreras Había hombre en segunda y en primera y por poquitos No sabe qué hacer todavía, no sabe que llevan tres autos Pero muy contento, salvó el juego Vamos a entrevistarlo Alejandro, muchas felicidades ¿Qué fue lo que pasó? ¿Eh? ¿Qué fue lo que pasó? Me dijo David, empiezo a hacerte para atrás Ajá Decí como que le empecé a correr para atrás y de repente Ah, bueno, aquí está Oye, eh Vamos a ver este Tania, ¿cómo se siente esta posición que tienes aquí a un lado del tubo? ¿A un lado del tubo? Sí La verdad no he hecho mucho tiempo No me he movido acá como los demás esperarían Ok ¡Campiones, campeones! ¡Porra porra porra, porra! ¡Porra porra porra! ¡Porra porra primaos porra! ¡Moto foto foto! ¡Mideo video! ¡M screw fotos! ¡MFH YEAH!! ¡MIDEO! Eliza, ¿cómo estuvo eso de que estabas en la segunda base que batearon y no corrías? No, sí corrí, pero cuando iba a la mitad me ordenaron regresarme ¿Pero quiénes te dijeron eso? El otro equipo ¡Ah, con razón! ¿Estás lavando las manos? ¿Eh, Danny Boy? ¿Te estás lavando las manos? ¡Agua! Ya, ya tenemos ¿Ya tienen? Sí, él también Gracias ¿Ya? 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 Allá, ya ven Bien, sí, yo Bueno, ya tienen ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ¿y pues? Bueno, vamos a ver ¡Ah, bueno! ¿Te quieres? ¿Ya no es mi tiempo ¿Qué pasa? Ahora tú estaba Vuelvo ¡Vuelvo! Estaba ¡Vuelvo! 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 Estamos Vamos a ver ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! Ahorita lo hice, estaba aquí y lo maquillaste ya. Y ya lo maqué las tres veces. Le maqué muy veces. Tres veces le maqué. ¡Pero! ¡Pero no es bastido! Es que no hay agua. ¿Quién sigue? ¡Yo! No, sigue el Dani Boy, ¿verdad? No, yo no lo he bateado. ¿El Dani no ha bateado? No, yo tampoco. Ok. ¡Otra! ¡Uy, qué mala pichada! ¡Mira, Rana! ¡Mira, Rana! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira, Rana! Unta a otra cosa. ¡¡Talaponte! ¡Mira, Rana! ¡No! con poquitas de jabón para su cabellita con los clientes ahora los tres digo yo, dice el otro que obvio yo lo tenía subido hace ratito a mi también me hace trampa el tramposo es el Dani el Dani dice yo ahí va otro ahí va otro es mi turno no, el día subete subete, un, dos, tres que? no sabe que onda subete, chavallito agua, el hijo ay 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 ¡Ay, Luisa! ¿Qué tomó el tome? ¿Quién le dieron el tome? ¡No, pero el tome es que le dieron viagra! ¡Miren que saludaron! ¡Saluda! ¡Que salude una mano y luego con la otra! ¡Es una chamacota esa! ¿Qué estás haciendo? Dime. Muy bien. ¿Tornillo, de qué llanta? ¡Tanto que me gustaba la nube! Después de haber puesto la extra, ahora lo más difícil es acomodar todo lo que sacamos. ¡Suscríbete al canal!